Bueno, buenas tardes, es un gusto compartir esta instancia de trabajo, este coloquio que va a tener dos instancias, una primera instancia que va a ser el día de hoy, con la participación de Joseba, Joseba Verdú, su compañero trabajador social, participante, digamos, de una pasantía, de un instancario con Navarra, y le agradecemos a Cecilia Silva, también del palo de Joseba, trabajadora social, cuidado de la psicología que está viniendo, terapia ocupacional, psicomotricidad, trabajo social, o sea, la interdisciplinaridad, y que le agradecemos a Cecilia que haya dispuesto el tiempo para acompañarnos en esta presentación de Joseba, que va a transmitir su experiencia de organización y de trabajo con personas psiquiatrisadas en Navarra. El próximo miércoles vamos a tener una segunda instancia de diálogo, en la cual va a estar Carolina Cionero, que va a presentar su tesis de doctorado en relación a los efectos, digamos, y a la materialidad del juicio del norte. Así que, bueno, gracias por participar y vamos a escuchar a Joseba, su presentación, y luego escucharemos las consideraciones de Cecilia, y luego abriremos un poco al intercambio. Bueno, pues muchas gracias a la Facultad de Psicología por invitarme y al público por venir. ¿Se oye? Sí. Sí, vale. Lo que venía un poco a contar hoy es un poco mi experiencia en Navarra, que es sobre la Asociación Mejorana. La Asociación Mejorana es una organización de personas con experiencias psiquiatrisadas y, bueno, es preparada con una pequeña presentación que prácticamente tiene dos partes. O sea, una primera parte es más teórica, que contamos un poco la fragmentación teórica de la que partimos, y la otra es más práctica, que es un poco nuestro día a día como organización, como asociación sin ánimo de lucro. ¿Se oye? El primer debate que tuvimos al hacer esta presentación era como denominábamos a este título de esta presentación. Esto tiene como un... Tiene un poco, ¿no? Tenemos como dos grandes debates en el seno de la organización. En primer lugar, si veis el título que es organización autónoma de personas con experiencias psiquiatrisadas de la charla del coloquio que estamos teniendo ahora, por una parte está la cuestión de la organización autónoma y por otra parte está las personas con experiencias psiquiatrisadas. Cuando hablamos de organización autónoma... Ahora el otro, ahora el otro. Cuando hablamos... Ahora el otro. Cuando hablamos de organización autónoma, nos referimos a que somos un colectivo de una asamblea mixta que está formado por personas sin diagnóstico y con diagnóstico. Pero la diferencia que establecemos entre las personas con diagnóstico y sin diagnóstico es que las personas con diagnóstico tenemos derecho a voto y voz. Y las personas sin diagnóstico tienen solo derecho a voz. Otro debate que tenemos en el seno de la organización es el tema de la terminología, porque cómo lo denominamos como colectivo, ¿no? Hablábamos de personas con experiencias psiquiatrisadas, usuarios de salud mental, con diversidad mental, habitantes de la locura, etc. Es todo un debate que tenemos en el colectivo. Por un lado, personas con experiencias psiquiatrisadas hacen referencia a personas que han pasado por un diagnóstico y que ha sido la psiquiatría que nos ha constituido nuestro diagnóstico. Usuarios de salud mental no nos acaba de gustar tampoco porque no nos creemos que no nos define ser usuarios de salud mental, sino que son las cuestiones que nos definen. Luego, el tema de diversidad mental, bueno, hace referenciar, viene un poco de la diversidad funcional y que es diversidad funcional, etc. que viene de ahí, ¿no? Y de la diversidad sexual, etc. Y luego habitantes de la locura, es como lo que nos gusta definirnos también a veces entre nosotros, así como de manera bonita. Para ubicar un poco, contextualizar un poco dónde está Navarra, sin más comentaros que pues acá, esta es dentro de parte del Estado español, es una comunidad al norte y hay una serie de censores nacionalistas que vienen marcando un poco también la ideología de la asociación. Y son siete provincias, las siete provincias rascas, que es lo que se llama una hostelería, y luego está lo que es el Estado español. O sea, nosotros estamos ahí en Navarra, que es Pamplona, es más o menos el campo de actuación que es la capital. Y eso, claro, ¿sabes? Esto, aquí, esto es como la primera parte introductoria, que tampoco me quería detener mucho. Ahora sí que me parecía interesante contar, más que nada, el contexto en el que está en Uruguay, ahora mismo, como el proceso de desinstitucionalización, y con el que hay un arreglo, la aprobación de la ley, etcétera. Quería contar un poco cómo fue el proceso de cierre del psiquiátrico allá en Navarra. Con el fin de la persona franquista y la constitución del 78, con el primer periodo de la transición, bueno, nació un poco Arbibide, que es un coléctivo de psiquiatras que se formaron en el exterior y que fueron formando experiencias de otras partes del mundo, de la tierra, la Francia, etcétera, que se formaron allá. Entonces, al venir aquí, con el periodo de cambio que se abrió con la transición, formaron Arbibide, que es una asociación, bueno, que es una fundación que, bueno, que fue un poco la que impulsó el periodo psiquiátrico en Navarra. De ahí, se estuvo trabajando en la época de la transición con la reforma sanitaria, etcétera, y se saldó en la ley general de salud, que en esa ley general se cerraba, se establecía un poco el periodo psiquiátrico. Ahí, se empezaron a formar ya el primer plan de salud mental, estar como más planificado, con otros recursos, etcétera, y ahora se empezó a trabajar con lo que es el plan de salud mental que constituía lo que iba a ser el periodo psiquiátrico. En el 87, y en ese momento, fue una época de gran convulsión y así, en donde se desactivaron todo lo que son los movimientos sociales y todo el tema para la cuestión de la salud mental. Entonces, hay unas amenazas que son como los familiares, que es la comunicación de familiares de personas con ya no estima salud mental, que ha sido una de las entidades más fuertes y representativas de la salud mental en Navarra. Entonces, en este periodo de tiempo, que es la que se llama la primera reforma psiquiátrica, se establece, se encierra definitivamente la reforma psiquiátrica en la humanidad. Si nos damos cuenta, fue como cuatro años en el que se dio el encierre el proceso de desistencialización en Navarra. Ahí también, bueno, en esta tierra del psiquiátrico, su curso se fueron plantando con una serie de medidas alternativas como lo que es el modelo comunitario de la atención a la salud mental, con centros de salud mental, hospitales de guía, casas de medía de la abastancia, etcétera. Y aquí damos un salto a un poco a lo que es la época actual. En la época anterior no la viví, porque tengo 16 años y me pidió no hay ocho ni una vez con los establecimientos psiquiátricos. Aquí, ahora sí que esta partida me tocó vivir la más primera persona que fue como en 2003 a principios del milenio que se hizo el informe de expresión del pueblo, ¿no? Que hizo un informe en referencia a la atención a la salud mental, Porque digamos que la atención comunitaria mostraba diversos requisitos de lo que se planificó en un principio a lo que se hizo luego en la práctica hubo un salto bastante grande, ¿no? Que una cosa siempre es lo que se planifica, etc. Y luego a la hora de desparcer los recursos pues bueno, se vio que había grandes carencias con el modelo comunitario de atención de salud mental que es el que está ahora mismo emergente y el que está en disputa. De ahí, viendo que no se da una especial función a las cuestiones sociales, etc. sino que era sobre todo la lógica sanitarista, la biología, etc. Pues nacieron los CRPS, los Centros de Habitación Psicosocial. Y del CRPS que en 2007 nació mejor año que es la asociación en el que estoy yo, ¿no? Que somos de personas, usuarios en primera persona. Y entonces, en ese periodo de tiempo, del 2007 hasta la actualidad, es cuando, bueno, pues estuvo más centrado en, primero, en cuestiones de tiempo libre, y así, y en 2015 entramos con un nuevo enfoque y le vamos a dar una contación más política a lo que es la cuestión de la locura. Nuestras dependientes un poco a los que nos basamos es el tema de la psiquiatría, ¿no? La psiquiatría biológica, los tratos inhumanos, etc. Fogman, que habla de la institución total de psiquiátrico, Foucault, que habla de la psiquiatría como institución del poder, Tomas Tass, que habla de la invención de la enfermedad mental, ¿no? Cómo se va constituyendo, etc. Y luego también tenemos como muy de referente a nivel político a otros los movimientos de exusuarios, usuarias, por vistas de la psiquiatría, etc., que estuvo presentes en esta primera parte de la reforma psiquiátrica, ¿no? Que había por la época de los 80 o así. Y luego también tenemos mucho de referente al movimiento feminista LGTB, de la psiquiatría, etc. Un poco de lo que nos basamos. Exacto. Un poco de lo que hablamos es que el loco es un colectivo oprimido, ¿no? Y es un colectivo oprimido por diferentes partes. Por una parte, sufrimos lo que es la explotación, la imaginación, la violencia del poder, el idealismo cultural y violencia. Y esto está basado un poco en los textos de Iris Young, que habla de, en un libro, la ciencia política de la violencia, que es una feminista marxista, habla sobre, habla, relata, hace un relato de lo que es la opresión y la va haciendo como las cinco caras y habla de las cinco caras de la opresión, ¿no? Entonces, un poco lo que hicimos es aplicar lo que son estas cinco caras de la opresión en nuestro colectivo, ¿no? Para ello, para ello, el primer paso es un poco como la imaginación del grupo oprimido, ¿no? ¿Quién realmente es quien está sufriendo la opresión? Y la respuesta era clara para nuestra opresión porque nosotros somos las mismas, los locos. Y ahí con el debate es que hablábamos, terminológico, que a ver si algún día lo resolvemos, que es, bueno, pues, la diversidad mental, la diversidad mental, etcétera. Pero bueno, a mí personalmente lo que más me gusta o como no me gusta definirme es como un loco, ¿no? Por todo lo que tiene, toda la propiedad de la escudia que hay respecto a eso, etcétera, ¿no? Y, bueno, vemos, ¿no? La expresión aplicada a la locura que habla, habla, hay lesión, ¿no? Del poder transferido, ¿no? Que en este caso es el poder que se transfiere de nosotros y nosotras como el proyectivo hacia otros los profesionales, familiares, etcétera. El poder que perdemos es la libre elección, ¿no? Que es que perdimos la autonomía con la cuestión de la curatela, la chitela, el fraternalismo, que, bueno, se basa un poco o sea, la curatela, la autotela, el modo que se anticipa no puedes acceder a tu dinero, no puedes votar, no puedes, etcétera. El resultado que hay un poco de este poder transferido que vamos transfiando hacia profesionales, familiares, es que se asesimetiza, ¿no? El loco como incapaz y no valido. La imagen que siempre es del loco que somos incapaces, que no valemos la teletumbre de las cuestiones. Y vemos que somos nosotros quienes más poder perdemos, ¿no? O sea, ya no es que alguien gane más poder que nosotros, sino que somos nosotros que más perdemos, no es que los profesionales ganen el poder que nosotros perdemos, sino que somos nosotros quienes más poder perdemos, ¿no? O sea, se pierde más poder que el que gana nuestros colectivos como hace. ¿Lo hacemos? Vemos también el tema de la imaginación, ¿no? Cómo se nos imaginan los locos, o sea, la imagen, ¿no? De los antiguos psiquiátricos, los compromis de autonomía, el loco como vagabundo, de cómo dependemos de las instituciones o de sanitaria, ya sean de los dispositivos de salud mental, como de los psiquiátricos, de los centros de salud mental, cómo dependemos económicamente la economía del Estado, todas las personas que hay que tienen un diagnóstico están en situación de caer, todas las personas que tienen situación de consumo, cómo no podemos acceder al empleo, o tenemos un empleo visitado o desempleo. Todas estas son cuestiones que van elaborando un poco lo que es la presión de la locura. Otro es la carencia del poder, que es cómo se van inhibiendo nuestras capacidades, que es la falta de acceso a los ámbitos de poder, como al loco no puede acceder a determinados ámbitos de poder. Luego, en la fundamentación también hablamos, hablamos un poco de una comparación entre profesionales y no los profesionales, la cuestión de la representatividad, no como quien tiene la representación de la locura. Si somos los propios sujetos quienes sufrimos, pues somos los que tienen esa representación por nosotros y por nosotras. Luego, en el imperialismo cultural, tiene gente referencia a cómo se universaliza la cordura, es como la norma que dirige un poco el día a día. Entonces, cómo se convierte la visión del cuerno y cómo nuestras experiencias son fiestas como desviadas, etcétera. Y aquí, esto me parece muy interesante, es que como se define siempre la locura es de fuera, o sea, eso me parece como una cuestión muy relevante. Es que siempre se ha visto la locura, se ha estudiado, se ha visto desde fuera, se ha significado desde fuera, ha sido desde la ciencia, desde la religión, etcétera. O sea, como que lo que también pretendemos un poco el significado lo que es la cuestión de la locura, desde la propia locura constituir teoría, constituir etcétera. como eso. Y esto, ¿qué hacemos? Sin más, en estas redes significantes y cosas, como aquí vemos, en esta imagen, vemos, por ejemplo, una protección mecánica que es un exorcismo. O sea, por un lado, la religión siempre ha sido como una, alguien que ha sido una gente que siempre ha dado como significado a lo que es la locura y la medicina también. Entonces, aquí se ven como se puede establecer como ciertos paralelismos entre lo que es un exorcismo y lo que es una protección mecánica. Ambas son prácticas violentas que se hacen contra nuestro colectivo y así. Por ejemplo, el cura supongo que en oficia no es cuestión del trillón y en la medicina es el psiquiatra. Luego, tiene toda una serie de... que la gente como que la apoyan en ese proceso. porque yo no veo es como... Todo esto viene más o menos... A ver si me puedo explicar. Viene todo esto a que... Todo esto... Siempre que se ha significado la locura desde afuera, porque se le ha dado una interpretación desde la medicina, la religión, etcétera, o desde otro tipo de perspectivas, el colectivo que más ha sufrido es que hemos sido nosotros. Entonces, bueno, para esto era un ejemplo, de cómo desde la religión se exorcizaba, se hace un exorcismo y loco y ahora cómo se nos contiene mecánicamente. Otra cuestión que queramos hablar y que hablábamos siempre en nuestros debates es cómo se ve la enfermedad como negocio. O sea, el neoliberalismo de la salud como nos afecta también. Porque como la enfermedad es un negocio, se patologiza más, entonces se mecaniza más y todo eso va repercutiendo en lo que son a nosotros la otra misma, en la cuestión de la salud mental. Y ahora ya voy a hablar más de la parte teórica hasta que he tratado un poco al principio y hablar un poco de lo que es la experiencia de la salud mental. Aquí vimos un diagnóstico social en una reunión cuando lo reunimos, o sea, subimos a hacer una serie de diagnósticos social y vimos cosas que nos afectaban a nosotros y nosotros en primera persona y que es un poco lo que he comentado antes. Toda la cuestión de desempleo y la precariedad. Por ejemplo, en la rara, las personas que tienen tas de un aumento de la grave lo que definen así. Tenemos un desempleo del 85%. Luego, existe toda una serie de vulneración de derechos como las técnicas de la protección mecánica, no se puede acceder a... No podemos acceder o sea, hay dificultades en acceso a la historia y clínica, hay dificultades, no sabe, mucha gente no sabe qué diagnóstico tiene, o sea, como no hay de acceso a la información, se van formuleando toda una serie de derechos que tenemos constituidos y cómo se van generando. Luego hablamos también de las técnicas por ejemplo de salud mental, que al poco estamos centrados en lo que es de las protecciones mecánicas. que, bueno, es prácticamente si alguien no sabe si te atan de una cama en una situación de crisis, pero bueno, pues te atan de una cama con todo lo violento que eso resulta. Luego también vemos que en el sector colectivo de personas usuarias tenemos, sufrimos una serie de prejuicios, ¿no? Como que no valemos el loco como violento, etcétera. Luego, el estigma que supone ser y definirse como loco, la criminalización que hay hacia la locura, el paternalismo, la espesa de autonomía, no hay cosas de información, no hay más misiones, y vemos también que nuestro tratamiento principal es farmacológico cuando estamos reivindicando nuestra forma de atención, ¿no? Que no sea exclusivamente el farmacológico. Entonces, nosotros lo que trabajamos un poco es por el código de empoderamiento, ¿no? Que es tomar poder a nivel personal y colectivo y para eso oculta un poco la perspectiva de las fortalezas de las capacidades de la residencia y trabajamos entre iguales. Aquí un ejemplo de la perspectiva de las fortalezas, por ejemplo, hay un arte japonés que es el arte Kintsugi que un poco lo que se basa es cuando se rompe un jarón, un objeto, lo que hacen es segarlo con olor, ¿no? Entonces, un poco la idea que tenemos con la idea de la perspectiva de las fortalezas es segar con olor, Cuando una persona se rompe una descomposición o está en crisis, lo que queremos es como el segar con olor no, hacer un buen trato. O sea, la metáfora un poco que hay aquí es que el segar con olor es bien tratar, no maltratar, no se hace al colectivo de locos. Entonces, el objetivo un poco que tenemos en Mejorana, la principal es que pasan de ser de pacientes a sujetos activos y políticos. El paciente es visto siempre como una persona pasiva que espera, en cambio los sujetos hay un activo que propone que tiene una actitud proactiva. El paciente sufre el paternalismo, en cambio el sujeto es una persona con autonomía que puede decidir, que tiene capacidad de decisión, etc. Luego, el paciente es objeto de cuidado mientras el sujeto es el de cuidados y el de autocuidados. En la idea anterior que tenemos es el saber estar en el profesional ya que el saber es compartido entre la persona usuaria y el profesional. Luego, en la idea del paciente el profesional es el que dirige y aquí hay un cambio es el profesional que acompaña, no se acompaña que dice que tienes que hacer esto, 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 sino que se acompaña en tu proceso. El paciente está disinformado, el sujeto conoce su información, etc. el modelo del paciente se nos ve como enfermos, pero aquí reivindicamos que se nos vean como personas, no simplemente como enfermos. Y en el paciente, en esta idea del paciente está el virgen lo que es el modelo biomédico, pero en cambio lo que queremos centrar es que queremos centrar la persona. Y ahora, todo esto, ¿cómo lo hacemos? Es por eso tanto esto, ¿cómo actualizamos toda esta cuestión teórica? Entonces, nosotros lo que hacemos, bajando hacia un poco, es desarrollamos tres programas, que es participación social, autonomía y empoderamiento, bienestar y autocuidados y formación. En el de participación social, autonomía y empoderamiento, lo que queremos es fomentar el empoderamiento del colectivo, de personas con diversidad ambiental, de la autonomía personal, etc. Lo que queremos un poco es constituir ese sujeto político, que acabe porque si no es el propio colectivo quien lucha nosotros los derechos y para acabar con su situación de malestar, no lo va a hacer absolutamente nadie. Y entonces, aquí está basado mucho en la cuestión de participación social. Lo que hacemos es, lo diferenciamos por niveles. Un primer nivel, un primer nivel es que lo que queremos con la sociedad es que la gente participe, ¿no? Entonces, diferenciamos con tres tipos de nivel. Un primer lugar sería que la gente no participa que sea un poco como nuestro público objetivo. Luego estaría la participación puntual, que es gente que participa pagando cuotas o que hayan una actividad, etc. Y luego, en el segundo nivel está la cuestión de organizar actividad, las comisiones, etc. Y en el último lo que se pretende es que la gente se involucre más de manera proactiva, que es la organización, gestión y representación de la Asamblea General. Y todo esto parte de incidencia social y política. Y bueno, todo esto en... ¿Pasamos? ¿Cómo se... Actividades concretas que hacemos, ¿no? Pues nos ponen a participar en una plataforma de derechos humanos en salud mental. Tenemos diferentes presencias en medios de comunicación. Trabajamos en red y coordinación con otros dispositivos. Desarrollamos un café del Zulia, que es, bueno, es un espacio, un lugar donde nos juntamos a tomar un café y se van generando una serie de grates o sea, sin fuera de lo que es el ámbito académico o fuera de lo que es el ámbito sanitario, etc. Más el César y Comité, así como en pequeñas instancias. Y es una actividad muy interesante que a mí es de las que más me gusta porque es una de las partes lúdicas y de ocio, de contacto con... con la cuestión de olvidar, el hablar, cómo nos sentimos, etc. Y aquí este café no es cerrado solo para personas con las medidas psiquiatriadas, sino que es para todo el mundo, o sea, que es un espacio de encuentro. O sea, el café del Zulia funciona un poco como un espacio de encuentro. Luego desarrollamos jornada, en que decidimos salud mental, trabajando en esta línea, luego cineforums, también tenemos, estamos en una radio que se llama Locura Transhistoria, luego participamos en movilizaciones y estamos construyendo una federación estatal, porque ahora, como estamos hablando de más o menos un poco de la segunda reforma psiquiátrica en el Estado español, que la primera por lo menos profesionales quienes estaban, y en esta segunda están los usuarios, usuarios son los que estamos tomando mayor protagonismo en esta especie de segunda reforma psiquiátrica. Aquí tenemos un ejemplo de activismo, de unas jornadas que hicimos, de activismo y salud mental, luego aquí un ejemplo de una concentración que hicimos contra las conteneriones. El tema de las conteneriones ahora mismo es el tema que nos estamos trabajando. Ha habido cuatro casos recientes de muertes mientras estaban personas contenidas. Hubo uno en Madrid en 2015 que era una persona que estaba contenida y hay toda una especie de agujero negro en torno a este tema porque se mueren y nadie sabe nada. Y hay una especie de agujero negro como que las instituciones no quieren saber y se tragan toda la información respecto a estos temas. No nos lleva la información, etc. Así que por ejemplo a los mejoranos funcionamos mucho como decimos muchas denuncias y las vamos trabajando un poco a poco lo que podemos dentro de nuestras capacidades porque en cuanto empiecen a rascar salen denuncias por todas partes. Y respecto a las contenciones las más sanguientas y que más se impusieron como movilización fue por ejemplo en Murcia en 2015 una persona que estaba con un brote psicótico llamó a la policía que la están persiguiendo etc. Y al final la policía apareció muerto en el mar y a la ciudad policía que nos había matado. Luego en Galicia en 2016 hubo otra muerte por concepción mecánica en un entierro en un hospital psiquiatra que aunque cerramos el hospital como se conoce en Calvilar de Boca hay como unidades que tienen hasta de corta estancia que digamos la unidad de subterrección psiquiátrica y así y en Asturias hubo otra muerte en 2017 y estas cuestiones son las que nos parecen más sangrantes y las que más está movilizando a nuestro colectivo para que nos siga vulnerando nuestros derechos fundamentales. y aquí pasamos por ejemplo aquí nosotros tenemos una concentración que bueno que no va a batería porque supuso bastantes cambios en lo que es la administración de salud de Navarra también trabajamos lo que es el guía de la salud mental pasamos que también los guardas de siempre la concentración suele ser siempre en frente de donde está la genencia de salud mental aquí otro ejemplo de la radio que es por la locura transhistoria que bueno ahí están los compañeros que están presentando el programa que están desarrollando y así y luego esto es un poco en la línea de lo que es autonomía y empoderamiento luego tenemos la bienestar y autocuidado que lo que hacemos es un poco cuidarnos ante nosotros la cuestión del autocuidado y de comentar bienestar y esto como lo hacemos a través de grupos de apoyo mutuo y de talleres estos grupos de apoyo mutuo son pequeños como un pequeño grupo entre 7 y 11 personas que son cerrados o semiabiertos o sea como que si alguno vea dependa cada grupo esta forma la única más que con personas con diagnóstico y en las que pueda haber o no una persona facilitadora depende de lo que es depende de cada grupo como lo trabaje no es terapia y pretende serlo o sea lo que hacemos prácticamente nos unimos de alguna de nuestras cuestiones desde el principio del tipo del entre igual y aquí un ejemplo de grupo de apoyo mutuo que decimos o sea un ejemplo de grupo de apoyo mutuo de la organización de allá pasamos así luego tenemos otro programa entre los tres programas que desarrollamos que está entre la autonomía lo cual de bienestar y el tercero es el de formación que lo que hacemos un poco es adquirir habilidades y herramientas para aumentar este proceso de empoderamiento de los tres programas ahí tenemos formación en nuevas tecnologías porque hay mucha gente mayor que no puede hacer a lo que es la internet de TEDxI es decir también nos comunican con ellos y ellas luego está el tema del peer-to-peer la formación en lo que es para ser facilitador de grupos de apoyo mutuo y luego tenemos la formación en derechos que no sale pero bueno lo que se basa un poco es en la calificación sanitaria como que la gente conozca qué es lo que tiene qué puede hacer cuáles son sus derechos cómo pueda actuar etcétera un poco ya que en este programa es la fabricidad a sanitaria para que la gente conozca sus derechos etcétera y aquí una cuestión la siguiente hay una cuestión que se genera bastante polémica que es lo del tema de la organización que como he dicho somos asamblearios o sea que tenemos comisiones autónomas independientes que tiene el poder de prisión o sea que cada programa tiene su propia asamblea luego tenemos la asamblea general que es donde los unimos todos y todas y luego está la junta directiva aquí la cuestión es que por ejemplo pasamos las personas con experiencias psiquiatristadas tienen derecho a voz y voto las personas sin experiencias psiquiatristadas no tienen derecho a voto y la junta directiva está formada únicamente por experiencias con personas con experiencias psiquiatristadas y aquí está un poco todo lo que es la organización de nuestra de nuestra asociación llevan por una parte cada programa la comisión la comisión de formación de inclusión social la directiva y luego hasta los socios que somos 587 socios ahora mismo y bueno nada y pasamos un poco quería terminar porque esto es una imagen de madrid aunque se aplicó una ley hubo una ley en la dimorda en 2011 donde se criminalizaba especialmente a las personas con experiencias psiquiatristadas porque se volvió a hablar un poco de la cuestión de la condena respecto a revisarles entonces a los locos directamente nos querían quitar la revisarles y eso también supuso una reactivación del movimiento y así entonces también quería poner un poco la imagen del holograma porque también aparte de también finalizábamos lo que era la protestación social etcétera y luego quería poner un poco también la imagen del holograma porque al final muchas veces los locos son como que están pero no están como que es una reivindicación que se tiene pero muchas veces se han como no están desaparecen son hologramas están presentes pero no están eso era un poco lo que quería contaros así de la misma manera posible y ya está gracias Bueno, buenas tardes agradecer la invitación y agradecer lo que José va a compartir con nosotros muy interesante la experiencia provoca como como mucho ímpetu ¿no? como ilusiona mucho además este yo creo que esta experiencia en los detalles que compartía José Eva dialoga claramente ¿no? con lo que estamos transitando nosotros hoy más en agenda hoy más en voz de mucha gente digamos y hace bastante tiempo ya más silenciosamente generando experiencias capaz que más pequeñas en cuanto a cantidad y cobertura pero sí muy potentes en cuanto a a su fundamentación y a la propuesta que traen pero menos conocidas ¿no? este quiero decir con esto que en realidad esta es una cuestión de proceso ¿no? que no parte de un año en particular sino que es un proceso de gente que se une que se preocupa que vive que sufre también y que en el colectivo comienza a sentir que las cosas podrían llegar a mejorar me parece que es sumamente interesante y da para 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 conversar mucho esta cuestión de este apostar al empoderamiento y de alguna manera como yo lo puedo este significar es dar vuelta a esa pirámide ¿no? de que en realidad este quienes pongan las reglas y vayan por sean este seamos las personas seamos la sociedad seamos quienes este queremos y quienes necesitamos este realmente cambio y transformación en en esta en esta especificidad de nuestra realidad ¿no? eh y que en realidad la ciencia el Estado nos debe respuesta no al revés no somos nosotros quienes debemos responderles ni este aplaudir y saludar sino demandar exigir evaluar monitorear y pedir la responsabilidad de actuación que nos merecemos eh algunos puntos en particular que yo como para comentar digamos como para para aportar este me parece sumamente interesante esta cuestión que ustedes plantean de bueno aún estamos discutiendo debatiendo como nos denominamos ¿no? que yo creo que no es menor no es menor porque digamos que estamos en el mundo de las denominaciones ¿no? cómo nos llamamos cómo nos llaman de alguna manera en qué lugar después vamos ocupando la estructura social en el imaginario del otro etcétera ¿no? y cómo también de alguna manera construimos nuestra propia identidad esa identidad individual singular que luego tiene repercusión en lo colectivo yo antes de comenzar digamos la conversación más amplia le decía José Eva no entendía por dónde iba esto de la denominación de diversidad mental en qué por qué lo habían decidido en lo que decía no en realidad no es una cuestión todavía decidida estamos como son alternativas posibilidades lo que a mí me llevaba a pensar es en cómo de alguna manera el sistema te lleva a tener que actuar permanentemente en una vereda y otra casi que contradictoriamente por un lado buscar una denominación que rompa con el estigma que rompa con la exclusión con esa cosa del yo diferente el separado de ese otro de esa construcción de un nosotros hegemónico y a su vez cómo a su vez cómo también tener una denominación que día de mi particularidad que día que necesito acciones claras específicas para ello que me pasa a mí y no le pasa a todo el mundo ¿no? que me llevaba a pensar que no es lo mismo pero digamos está dentro de estos procesos de transformación y de cuestiones que vienen pasando me llevaba a pensar en el plano de la convención de las personas con discapacidad esta discusión de cómo se denominaba ¿no? que incluso bueno con una representación muy acotada pero en fin una representación de personas con discapacidad en el ámbito de la convención se llevó a esa denominación de personas con discapacidad ¿no? que en la discusión venía aquello de decir bueno si en esta reivindicación de primero personas ¿no? y todo lo que eso conlleva pero en esa necesidad de todavía jugar con la carta de con discapacidad para que se reconozca que hay una diversidad funcional etc que necesita ser atendida porque no es lo mismo ver que no ver no es lo mismo tener alucinaciones que no tenerlas digamos no es lo mismo no es lo mismo no oír que oír entonces hay especificidades que necesitamos que se nos reconozcan pero eso no significa que nos cristalicen como tal ¿no? entonces es como una dualidad y un desafío constante en este en qué momento doy qué pp hacia dónde voy yo creo que todo el tema de la ley nuestra ahora en Uruguay este premio a que se votara esa ley en definitiva también traen estas cosas ¿no? aún en el colectivo digamos movilizado de usuarios familiares y personas en general este que no estaban de alguna manera afín con ese proyecto vinculado más a términos psiquiátricos y de afirmación de alguna manera de la de la psiquiatría posmoderna entre comillas que era esto ¿no? en definitiva bueno este cómo jugar con todas las cartas sin dar un paso en falso y terminar profundizando procesos que ya sabemos que no sirven que no hacen bien que son estos de la estigmatización y demás lo otro que me parece interesante destacar de lo que compartía José lleva es esta cuestión de reconocimiento del sujeto en tanto sujeto político ¿no? es como esa volver a ese lugar más incluso una mirada más ontológica ¿no? de qué definitivas que somos ¿no? ontológicamente es sujeto social y político y es nuestro hacer y no hacer genera cosas aún nuestro lugar como paciente internado en un psiquiátrico también está generando un lugar político aunque sea invisibilizado aunque sea un lugar que claramente no es el que más produce en términos de mejorar la existencia pero ese lugar también eso no es un no lugar sino que hay una producción determinada que dice de un tipo de sociedad y de un tipo de estado en particular desandar eso yo creo que es un desafío impresionante porque también construye eso una subjetividad arraigada a cierta forma a cierto lugar que conozco a cierta manera de manejarme de desarrollar mi existencia cotidiana que no siempre queda claro qué es lo que si me saco de ese lugar qué es lo que después cómo le doy contenido a ese vacío o lo que parece como vacío perdón lo que parece como vacío el empoderamiento político creo que empieza a dar luces y dar contenido a esos que podría parecer como vacío hay un desafío que es sustancial también que es cómo rompemos de alguna manera con la cronicidad hoy en día cuando hablamos de ser mental al menos en nuestro país creo que en términos generales no estamos muy alejados creo que la locura y la enfermedad y la enfermedad son dos instituciones universales digamos tendrán distintas expresiones en el mundo pero hay constructos de base y yo un desafío es como trabajamos con estos procesos de prolicidad de años y años de vidas enteras a veces ubicadas en ese lugar tan tremendo como el paciente psiquiátrico en esa colonia en ese hospital que hablamos del hospital agudo pero agudo a veces se nos lleva 15 a 20 años y hay ejemplos muy claros entonces ¿cómo generar en estos procesos más crudos de empoderamiento? ¿desde qué lugar? ¿con qué herramientas? para no caer como bueno hay una parte que no podemos atender ¿no? es necesario que se continúe con cierta parte del modelo asilar por esta cuestión de que hay personas que tienen cierta pronunciidad y que parecería que no tienen otra posibilidad de vivir ¿no? yo creo que eso es como uno de los desafíos más fuertes porque lo primero que tenemos que tener es una ruptura subjetiva muy fuerte para aceptar al otro como es y a partir de ahí construir herramientas y como a su vez rompemos con esta noción más más de raíz de estar permanentemente no digo en términos conceptuales ¿no? pero digo viviendo la salud mental en términos de lo psiquiátrico o la enfermedad mental por ejemplo hoy cuando ponemos ejemplos de salud mental permanentemente o la mayoría de las veces estamos remitiendo a personas que ya están internadas o a las actuaciones de la de la psiquiatría o los modelos que lo traen la colonia y el hospital ¿no? y hay porque bueno eso es muy fuerte y hay que hablarlo pero no es solamente eso no quiere decir solamente eso el tema es cómo hacemos una ruptura y tratamos de darle la complejidad que merece esa palabra esa noción que estás a aumentar y los que salimos del hospital que somos externados digamos ojo Joseba y yo por ejemplo tendríamos que estar en en ese trío que dijiste tú digo los internados los los internados y los que todavía no caímos internados digamos claro pero los que realmente ¿está? somos nosotros que pasamos por esa vivencia y ahí está la cuestión si hablamos en estos términos de empoderamiento quien tiene la primera palabra es quien lo transitó me parece el lugar está en el que realmente ahora está fuera y puede hablar de los que igual ¿eh? perdón me parece que ahí está la cuestión en quien transitó esto y ahora tiene todo la vivencia como el conocimiento más puro para poder hablar desde ahí quien aún no lo ha transitado a lo mejor lo ha podido ver de cerca tal vez tiene más o menos conocimiento pero el que no lo vive no lo vive entonces esta experiencia que plantea José yo creo que es sustancial en ese sentido en empezar a trabajar desde el pie con los que realmente tienen conocimiento cuando yo decía en poder dar vuelta a esta pirámide esa cosa de jerarquía que es la ciencia la que nos dice es el Estado que coloca en distintos lugares según nuestras denominaciones que es profesional o no es profesional está más o menos avalado dar vuelta a esa pirámide es que dice bueno el saber está en el que lo pudo transitar el que lo transitó el que lo experimentó sabe que cosas ahí no están bien ¿no? por dónde hay que cambiar ¿no? qué es lo que realmente debería ponerse en cuestión y ponerse en movimiento yo creo que además y iba a esto ¿no? cuando hablamos del salud mental hay que hablar de otras determinaciones hay que hay que cuestionar más fuertemente o profundizar ese cuestionamiento que ya está ¿en dónde está la producción de la enfermedad? sufrimiento mental yo creo que es una cuestión de vida o sea sufrimiento mental es la vida misma ¿no? así como la alegría es la vida misma el sufrimiento mental lo es también ahora la enfermedad mental ¿dónde está? ¿no? ¿dónde se construye? ¿cómo se produce y reproduce la enfermedad mental? ¿no? ¿quién me coloca en ese lugar? entonces yo creo que incluso hasta cuestionar la la aparición del déficit como tal es un punto que hay que empezar a poner con más sentido voz viva ¿no? en cada una porque hay otros atraviesamientos como también lo planteaba José que tiene que ver con una mercantilización del sufrimiento mental de venido enfermedad o hay una producción digamos también mercantil de diagnóstico que hace que claramente después cualquier otro tipo de conducta aparezca ubicado en el casillero más específico ¿no? de rotulaciones y de manuales que clasifican a cualquier tipo de comportamiento estamos llenos y cuáles de esos clasificaciones cuáles de esas clasificaciones cuáles de esos manuales son hoy más aptos para agilizar el mercado de la enfermedad mental es incluso pasaloso ¿no? a medida que va avanzando y que las expresiones emocionales nuestras de un sistema que hace agua por todos lados de inequidad de desigualdad social muy fuerte a medida que esas expresiones se van transformando se transforman los manuales de psiquiatría ¿no? ¿qué es hoy el DSM-5? el acoplamiento el ayornamiento de esas clasificaciones a manifestaciones emocionales afectivas de cómo se vive entonces ¿dónde está primero el déficit? ¿en el individuo o en el contexto? ¿de qué hablamos cuando hablamos de enfermedad mental? me parece que cuando uno quiere complejizar en términos del campo de la salud mental estos cuestionamientos tienen que estar bueno ¿qué pasa con los desempleados de hoy? ¿cómo enferman los desempleados? ¿qué pasa con la desocupación? ¿tiene alguna correlación? capaz que no hay ninguna capaz que sí ¿no? ¿qué es lo que pasa con la desvinculación social con la desterritorialización entre las partes de nuestra ciudad de algunos sectores de la población? eso después tiene que ver con algunas conductas con algunas manifestaciones de la forma de ser de acercarse al otro de vincularse al otro que repercuten en una psiquiatización una medicalización de ese comportamiento por lo general estas discusiones pasan se nos pasan por la cabeza en relación a la vida adulta ¿no? pero ¿qué está pasando hoy con esos tránsitos bastante similares con la infancia con nuestros niños con nuestros adolescentes? ¿cómo crece y cómo se afianza cada vez más es histórico digamos no es de los últimos años esta relación entre la institución educativa y la institución sanitaria la demanda permanente de poder controlar de poder aquí estar agonice que no hacen más que en un espacio en un aula manifestar las contradicciones permanentes de un sistema desigual ¿no? la falta de una comida como es de vida la falta de afecto la falta de referentes adultos que puedan tener un buen en el mundo del trabajo y por lo tanto ejercer los roles sociales etc. como se supone que deben ejercer o que deben ser ejercidos ¿cuánto ha cuidado este sector de la población? entonces me parece que está buenísimo que está genial este tipo de experiencia creo que tenemos mucho mucho también para compartir que se viene produciendo desde hace muchísimo tiempo en relación incluso al proceso de empoderamiento de nuestro país con compañeros que están presentes que también lo vienen realizando o que están presentes hoy desde hace mucho tiempo pero que necesariamente debe empezar a replicarse en otras áreas que lo están vinculadas solamente con lo que ya está definido como inserción de la salud mental que ya está definido bueno es un grupo de usuarios de tal servicio de psiquiatría es un grupo de usuarios creo que en realidad si vamos a hablar radicalmente del campo de la salud mental es este vínculo con bueno los trabajadores organizados con las personas que en realidad están luchando por la inequidad de género o sea con otros problemas que de raíz están diciendo de otros sufrimientos mentales que hoy no están siendo psiquiatizados pero que también están hablando de cuestiones vinculadas a la salud mental colocar el lugar político en lo colectivo es sustancial pero me parece que no podemos pecar de ingenuidad en relación sino que esto no tiene que ver solamente con una disputa entre el mundo de la psiquiatría y el mundo de la no psiquiatría que la disputa tiene que ver con el mundo de la vida misma la vida cotidiana de cómo resolvemos nuestra necesidad de vivir y nuestras condiciones materiales de vida claramente estamos muy lejos de ser una revolución social como política pero me parece que aún lejos de eso y sin tener un nuevo horizonte creo que sí tiene que estar presente día a día esto porque además Europa tiene su realidad América Latina tiene la suya y acompaña la cronicidad vinculada a la patologización del sufrimiento mental la cronicidad generacional de la pobreza entonces estamos hablando de aspectos que se necesitan para el empoderamiento por supuesto que hay en que además de haber sido psiquiatrizado su sufrimiento mental hace años generacionalmente vive en condiciones de pobreza que campo de posibilidades podría llegar a construirse digamos que hacia dónde podría proyectarse es un mundo tan producido que llega a conectar que es muy difícil también yo creo que además tenemos que conectarnos en eso en que un lugar de clase tiene acá un grupo importante bueno no sé me parece que la pregunta muchas gracias Cecilia quizás antes de hablar un poquito de debate las interrogantes aludir a la micropolítica porque de hecho creo que la venida de Joseba y esta pasantía este devenir de Joseba por estos lados tiene que ver con una expresión micropolítica que conecta institucionalmente porque la pasantía de Joseba es una pasantía con la facultad y con el Instituto de Psicología Social pero que se concibe digamos en una acción política que es el contacto del conocimiento con compañeras que estuvieron acá en el pasado y que vienen trabajando activamente en esta segunda reforma que comentaba Joseba en España en el Estado español en Europa que básicamente creo que ubica como bien Joseba decía yo no me acordaba de esto siempre me gusta la cita de Félix Guantari cuando dice que a mí me gusta hablar de locura en lugar de hablar de enfermedad mental porque la locura ubica transversalmente en todos nosotros la posibilidad en determinado momento estar en una situación tal y bueno y estar a la locura del amor dice por ahí y sin embargo también está la locura de la guerra y de la violencia y enfermedad mental parece algo como asesquizado como objetivo como entonces bueno Guantari de Seca le gustaba entonces hablar de locura y creo que bueno que Joseba también nos trae una experiencia que para nosotros para las compañeras tenemos que decir también que tenemos una universidad de la república que habilita y produce esto y quizás no siempre quizás en los últimos tiempos cada vez a mí me parece más importante destacar el papel de la universidad de la república la facultad de psicología gratuita cogobernada autónoma y estas cuestiones de intercambio y de trabajo digo porque Joseba se ha incluido también en su pasantía en los proyectos de detención que desarrollamos nuestros propios de Sonte que acá hay compañeros de compañeros que forman parte de Requiso Martesanal es decir y Joseba me parece que ha venido también digamos transversalizando la pasantía el intercambio con los compañeros y los compañeros estudiantes y me parece que eso tiene una riqueza que es hay que destacar tenemos una posibilidad de estar en este momento utilizando este lugar componiendo una posibilidad de intercambio sobre cómo mejorar nuestra vida que es bueno yo me parece que es muy importante de destacar entonces bueno yo creo que este coloquio que es perspectiva crítica sobre el campo de la salud mental que va a tener estas dos instancias esta inaugura estas dos instancias que son instancias de crítica también a esta concepción de salud mental como una entidad evidentemente que una acción afirmativa como la que Joseba transmite de una organización como es Mejorana disputa los campos de fuerza un poco Joseba lo decía que donde hay una fuerza afirmativa que se ubica estableciendo sus necesidades su manera de transmitir las posibilidades del decir y no ser hablado por otro es como fundamental yo no lo puedo tampoco descuidar del momento histórico que nosotros vivimos esta ley de salud mental que tenemos promulgada hace un mes y que en definitiva creo que ya hace dos meses en realidad en estos últimos días y en el marco de octubre que se une de varias actividades en relación a este tema permanentemente nos hemos estado preguntando y creo que acá viene un poco la importancia de la organización de las personas en la construcción de los dispositivos sustitutivos porque Joseba transmitió tres áreas de trabajo que seguramente componen y se desarrollan en un lugar y cuando hablamos de los lugares nuevamente decimos tenemos muchas dificultades de las organizaciones sociales ya sea de familiares usuarios o de otra índole para obtener lugares donde trabajar para poder conectar estas dimensiones del tiempo y del espacio y a partir de ahí accionar políticamente bueno creo que hay como un aspecto que Joseba produce que quizás sea algo para nosotros novedoso en estar en el campo en la salud mental que es los grupos de ayuda que ya desde el año pasado estábamos de alguna manera intercambiando sobre ello que es un dispositivo de trabajo y de enunciación política pero también de sostén y de trabajo con el sufrimiento que tiene determinadas características y que bueno me parece que seguramente eso ha sido una experiencia muy interesante para poder profundizar y considerar así que de repente abrimos un poco alguna interrogante pregunta o planteo yo tengo un a ver planteo que se escucha no un comentario nomás un poco alusivo más a los técnicos ¿no? este porque digo se viene construyendo un discurso de los dispositivos del empoderamiento de los usuarios ¿no? y yo también creo que los técnicos que estamos trabajando como psicólogos educadores más que nada con poblaciones vulneradas somos los técnicos que tenemos que empoderarnos a mi modo de ver mucho más de lo que estamos ¿en qué sentido? lo digo porque creo que a veces obturamos algunas justamente expresiones de poder de usuarios o de personas que han tenido vulneración o expresiones de saber o de decir y lo obturamos porque porque tenemos miedo a los desconocidos porque consideramos que la locura también a veces hay que organizarla y a veces en realidad hay que caotizarla y organizarla al mismo tiempo este entonces nada simplemente eso yo digo he tenido pocas algunas experiencias personales de generar dispositivos que no estoy hablando necesariamente de la Universidad de la República que como bien decía Nelson es un espacio que sigue agrietando en algún sentido pero sobre todo en salud pública en las organizaciones donde cada uno trabaja muchas veces o en EGES y demás ya el hecho de construir dispositivos que agrieten y que generen formas diferentes de trabajo con la locura con el padecimiento y con las expresiones genera una resistencia enorme ¿dónde están las primeras resistencias? en los técnicos en los compañeros no digo que sea así pero a mí me ha pasado no tanto muchas veces las personas que tienen padecimientos que están abiertas a encontrar nueva forma siempre muchas veces somos nosotros los que tenemos me parece impulsar una práctica más concreta desde lugar donde podamos desde lo micropolítico y en alianza con otras fuerzas nada es un comentario a partir de lo que escuchamos bueno nada más o menos como traer algunas cosas que planteaste la chica que no me hace el nombre como es esto del empoderamiento ¿no? que ahí es la pregunta de bueno ¿cuál es la estrategia que manejamos para empoderarnos de que dejen de haber estas opresiones? y yo no lo veo tanto del punto de vista que tengan que ser solamente los técnicos porque en sí o sea es como esta este CAR esta lucha que va contra ofensivas que viene de un Estado que es el responsable de garantizar estas formas de subordinación y lo tiene que ser de la alianza de quienes también están siendo subordinados más que desde el ámbito intelectual podemos decir podemos ver de un enfoque estructural las personas las que están ahí adentro todo el tiempo compartiéndolo y claramente lo entiendo también como un contenido de clase que esperamos una persona donde no hay una salud comunitaria que pueda haber una salud verdad entonces esto es lo sonido de cuando se empiezan a ver estas cuestiones de que pasa con la salud comunitaria estando en el tema de clases el desempleo inmigrantes emigrantes es un tema de género entonces empieza a haber muchas preguntas y por tanto hay tanta resistencia de no querer aprobar un proyecto del ex progresivo porque ponen entre dichos los mecanismos que se vienen llevando de subordinación de propiedad privada de explotación que me parecían muy locos las imágenes que mostraba donde todavía hay curas que tratan de exorcismo como el hombre de ego místico que decía que los enfermos mentales estaban mediados a la otra de sus cuerpos y después llegó eso de que fuera un tipo de explotación de los enfermos digo que si había una explotación que es de la lógica del sistema capitalista que nosotros lo que podemos hacer es intentar arrancarlo de este sistema o sea porque no hay condiciones todavía revolucionarias pero si puede haber etapas transitorias de arrancarlo lo que podamos pero la lógica de la explotación de los enfermos es la lógica de la explotación de todo el sistema entonces si no se termina con eso no hay una verdadera no se termina con esto lo que si podemos arrancarle todo lo que podamos obviamente hay que un estado responsable nos plantean los partidos progresivos y de izquierda que después son los que votan este y siguen votando y todos los días vemos como se siguen saliendo cosas no sé como está pasando ahora actualmente y también lo que es la alianza con otros sectores que son oprimidos que eso es algo para mi fundamental es como no solamente cada lucha aislarse sino es bueno la gente de salud mental se puede aliar con la diversidad sexual con las feministas también apoyándose en los estudiantes también apoyándose en los trabajadores digo esas creo que son las estrategias que como única salida no queda salir a la calle y reivindicarnos se marcaron una relación de fuerza de este sistema que está todo el tiempo a la ofensiva y nosotros si no pasamos también a una ofensiva dejamos esto de que esta ley de 1926 dictadura de terra teniendo en cuenta que esa ley también se hizo antes de que fuera Ricardo de Goe en el siglo XIX era la mayoría de la gente que era internada en la extranjera o sea no entendiendo de esto de que no es biologistista y tampoco es poniendo las discusiones biológico o psicológico me parece que trasciende eso ya y que bueno la interdisciplina es una salida que podemos nosotros pensar digo desde los diferentes enfoques digo como coordinar eso de ponernos al servicio del oprimido y no al servicio de la producción debería ser guitarras entonces como traer esto me pareció está bueno a ver si gracias si bueno Joseba gracias por tu experiencia me parece que llama mucho a pensar y sobre todo creo que aportan esto de lo que vos hablabas que una de las partes de la asociación habla de como del del empoderamiento de la actividad no sé de lo social sobre todo porque por lo menos en mi experiencia he visto muchas veces que como que somos los técnicos los que muchas veces apoyamos ciertas cosas y cuando en realidad la voz más importante situada es de las personas que lo han vivenciado y y tal me parece importante también una cosa una contradicción que me parece que existe y es que es la voz de las personas que lo vivenciaron de las cuales más capaz podemos aprender sobre la experiencia pero muchas veces esas mismas personas son las que apoyan en cierta parte lo que está ocurriendo creo que tiene que ver con lo que decía Cecilia sobre que son personas que han vivido tantos años en este tipo de sistema que muchas veces tienen esa dificultad de poder como como cambiar como a nosotros nos pasa los técnicos que también nos cuesta mucho como cambiar el pensamiento pero me parece que está bueno para pensarlo desde cuáles son las voces que se tienen que protagonizar de aquí en más en cuanto a este tipo de experiencias bueno ahí queda por el micrófono voy a decir algo no también en la misma línea del conocimiento me parece que creo que todos la experiencia me parece sumamente estimulante para los desarrollos en nuestro país que creo que todavía no alcanzamos ese nivel y justamente en cuanto al conocimiento si en los ciertos años de psiquiatría poco y nada se sabe y sus explicaciones son tan poco científicas que la soplásica si no puede replicar un estudio que realizan para los procesos metodologías está claro que a ver que no hay nada por lo menos desde el punto de vista de de legitimar que es el científico entonces me parece que así como tú traes otra gente del norte también siendo psiquiatras lo que se distintos grupos que se aglutinan bajo lo que se llama perspectivas críticas en psiquiatría siendo psiquiatras ellos dicen nosotros no conocemos todas estas explicaciones que pueden venir desde la biología pero claro saben que poco pueden ayudar y poco aporta para la comprensión del fenómeno sin embargo han puesto en primer lugar las experiencias de las personas siguen trabajando desde ahí de la hermenéutica como los distintos significados que la experiencia personal como esa experiencia se articula en cuestiones sociales políticas históricas y desde ahí donde están digo han logrado ciertos efectos mucho más allá de la cuestión de la farmacología quiero decir el conocimiento lo tiene quien lo lo experimenta eso y otra cosa también de los técnicos me parece que sí que lamentablemente la psicología ha sido una disciplina subordinada históricamente en la psiquiatría hemos sido como sus asistentes y también aunque sí que desde la psicología siempre han habido inalternamente experiencias novedosas desde lo que es mayormente la psicología también como mucho aprendido que debiéramos desaprender auxiliares que no quiero decir que hay que estar un poco a veces yo lo veo ahora como el conocimiento en forma en una dirección a los estudiantes y luego hay que también desandar ese conocimiento hay que bueno ver que conocerlo conocerlo para decir bueno no con esto no 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 puedo hacer nada para mí para mí la experiencia de yo es una experiencia muy rica que ojalá nuestro país pudiera también ir en consonancia hacia eso y algo que me parece que nos compete a los que somos profesionales más allá de ser personas que podemos también pivotear o ser habitantes de la locura me parece que tenemos que trabajar mucho en la formación con respecto a la formación de esta facultad y a la formación de los universitarios de poder pensar la salud mental en un lugar más de cercanías como otro doctor más social y poder dialogar mejor con el campo social con las organizaciones sociales con las personas que han padecido y también como más de un intercambio que nos permita también salir de eso de la interdisciplina que está bueno y que deberíamos trabajar más en consonancia a eso no solo las disciplinas que supuestamente somos de la salud sino las que no son de la salud y también dialogar más con el campo social con las organizaciones y como lo que decía Joseba creo que es una experiencia esencial y que es muy potente porque creo que tiene como una potencia muy revolucionaria muy de transformación social salir como que el técnico el profesional esté más en un segundo lugar y creo que todos tenemos que formarnos me parece a estar en ese lugar más de acompañante y no como un saber poder pues que se lo vamos a terminar siendo lo que criticamos a la psiquiatría bueno quizá digo a las 20 horas estábamos como medio pensando en finalizar este primer diálogo yo quería hacer una pregunta de mi parte para quizá ir terminando mi participación agradecerle a Joseba y a Cecilia de esta instancia y pensaba que donde hay poder hay resistencia o sea Mision Foucault y Joseba contextualizaba el surgimiento de mejorana a partir de los centros de rehabilitación psicosocial o sea un dispositivo que produce subjetividad y que produce personas psiquiatrizadas y que a partir de ahí se genera digamos una posibilidad de resistencia y de creación de algo nuevo que es mejorar como otras formas de resistencia entonces quería quizás Joseba preguntarte un poquito como fue transmitido ese momento estamos hablando del año 2015 o sea que tu sos un actor bueno pues el sistema de mejorana fue en el 2007 cuando se fundó la sociedad de mejorana que como comentaba Nelson se fundó en CRPS que con esta nueva línea que se iba trabajando en diferentes sitios de la línea que ha salido Juacique empoderamiento no es que nos empoderen que eso es hay una diferencia abismal entre empoderarse y que nos empoderen como se puso un poco a la cuestión del empoderamiento pues nos intentaron empoderar hasta que finalmente nos empoderamos del todo y hicimos la decisión con el centro en el que estamos y ahora estamos trabajando en un centro comunitario entonces ese proceso de decisión bueno fue o sea se ha descrito mucho hubo un proceso de quiebre en el sentido de pues la junta directiva anterior con el cambio de ideología etcétera y es que el crecimiento fue abismal en cuestión de entonces 60 personas en 3 años o sea había un crecimiento en cascada como comentaban como o sea había un crecimiento exponencial en cuanto enfrentamos con esta nueva con esta nueva perspectiva etcétera en cuanto a la contrarresistencia también hay la contrarresistencia y está viendo bastante o sea la discusión se argumentaron con la escala nada fácil pero bueno o sea sí que fue un proceso interesante y sobre todo por la cantidad de gente que viene ¿no? como de a que tal que pues hemos los 3 pedagos o sea quedamos 3, 4, 5 personas estando en el un poco a la asamblea y ahora esto está que no o sea medio de comunicación y un montón de gente viene nos leíbran muchísima gente eh una situación espectacular vamos a charlas a la universidad charlas acá charlas o sea y bueno la verdad es que también fue un interesante muy riquecedor lo que voy a decir y para la gente que pasa en transita pues mejora nada también pero está muy muy riquecedor y además es que mejora nada solo la única en el estado español hay unas 15 16 experiencias más parecidas a mejora nada o sea que es una cuestión que no es solo cuestión de Navarra sino por ejemplo activamente la gente que está de Cataluña tiene mucha más potencia que nosotros porque al final en Navarra es que somos 600.000 personas y en nuestra ciudad somos 190.000 entonces bueno o sea que también por tamaño demográfico no somos muy grandes pero luego hay una hay gente que están bueno que tienen muchísimo más que llevan puertas de poder de representatividad que mejoran sobre todo en Andalucía que es el sur del estado español y luego en Cataluña que son las otras ciudades más fuertes en esta experiencia de empoderamiento y eso no es lo fácil ¿se necesita? Bueno yo lo agradezco el espacio y no sé si estoy acá cuando dice escucha y me quedo pensando un montón de cosas creo que en realidad tenemos una base muy interesante nosotros acá en Uruguay como para seguir profundizando me parece que cuidar los espacios que se han ido generando es importante porque creo que son un semillero que va a producir mucha cosa no sé si a mediano o largo plazo pero me parece que es un movimiento que está generando un montón de cosas me quedo me queda en la preocupación que siempre está conmigo de cuánto podemos cuánto podemos sortear no me acuerdo quien decía ya estas barreras y estos obstáculos que la institucionalidad nos impone que la burocracia nos impone y que en realidad los técnicos estamos por lo general muy muy arraigados a eso a veces no hay manera de funcionar si uno no articula y negocia permanentemente con la burocracia hace ya varios años por ejemplo estamos en una generación de perfiles que entran o no entran en distintos programas que hacen por ejemplo a que se digamos se profundice en esta cosa de poner en el distinto casillero y tener que clasificar y que capaz que cumple con el 99% de los requisitos pero hay uno que lo saca entonces en realidad hoy en día por ejemplo uno de los desafíos para la desinstitucionalización tiene que ver con esto ir hacia la fuera que afuera una fuera que no está esperando una fuera que no está preparado una fuera que vulnera muchísimo alguien que ya viene siendo muy vulnerado por un adentro muy complicado como lo es el psiquiátrico va hacia una fuera que lo continúa vulnerando me parece que eso es como la cuestión más difícil que tenemos aún así por fuera de las instituciones más más fuertes por fuera de lo que el Estado puede marcar creo que el trabajo colectivo el trabajo desde las bases y ese trabajo solamente de juntarse porque hay afinidad empatía y un fin en común me parece que es el que hace más más eco la producción transformar esta cuestión ¿no? fin chau 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 Gracias.